¿Te duermes con el teléfono a tu lado? Cuidado, porque esta práctica puede ser peligrosa. Según un estudio, dormir junto a tu teléfono o incluso mientras lo mantienes al lado de ti, estando despierto, podría causar diferentes enfermedades, ya que estos aparatos usan señales de radiofrecuencia que penetran el cerebro con facilidad, generando posibles tumores en dicho órgano e incluso cáncer, aunque otros problemas físicos son dolores de cabeza, memoria, oído y trastornos de sueño e incluso producción de espermas. ¿Sorprendido o sorprendida? Pues comienza a tener buenas prácticas con el uso de tu celular.